Así, viene el amor, otro fracaso más por ti Tú no sabes cuánto yo sufrirí, cuando supe que mi gran amigo Fue el culpable de que lo nuestro se acabaría Yo que todo te lo di, hoy me tratas así, burlándote de mí Pero todo en la vida se paga, y de tu vida sin mí Y no sabes lo mal que me siento, al saber que ya no estás conmigo Pero solo me queda el consuelo de que algún día Sientas lo mismo que yo, decepcionada de amor, y quieras regresar Pero el daño que tú me causaste, no lo puedes remediar Dile que no te regañe, cuando salgas a la calle Dile que no te castigue, cuando no sientes ganas de amar Dile que debe de darte bonito, que no lastime tu corazoncito Pero lo dicho yo sé que es en vano, porque no me sentes para tu amor Dile que piensas en mí, cuando te da un beso Y ojalá que cuando estés con él, pues te vaya muy mal Yo contigo no regreso Yo no sé cómo fuiste capaz, de traicionarme así nada más Que me hiciste muchísimo daño, y no lo puedo olvidar Yo sé que no eres feliz, que te castigas así Lo tuyo no es fingir, y me siento culpable por eso Porque también yo perdí Pero a eso Dile que no te regañe, cuando salgas a la calle Dile que no te castigue, cuando no sientes ganas de amar Dile que debe de darte bonito, que no lastime tu corazoncito Pero lo dicho yo sé que es en vano, porque ambas son del paraguay Dile que piensas en mí, cuando te da un beso Y ojalá que cuando estés con él, pues te vaya muy mal Yo contigo no regreso No, no, no No, no, no Lo nuestro terminó No, no, no Pero lo que está pasando y no viendas Dile toda la verdad Pero que dile es lo que está pasando Pero dile toda la verdad Y no le mientas Dile lo que está pasando y no viendas Dile toda la verdad Pero dile que te crees que bonito Y si te quiere tienes que cuidarte Y no digo más ¡Azótale! Dile que piensas en mi cuando te rompe Y ojalá que cuando estés con él pues te vaya muy mal Yo contigo no regreso ¡No!